Bueno, mira, pues vamos a hablar de esa conversación de mujeres, ¿no? Donde estamos aquí como intercambiando ideas, ¿no? Opiniones también. No tenemos que pensar igual, ¿no? La idea es de que cada quien... De eso se trata. Es que somos distintos y tenemos también que celebrar pues nuestras diferencias. Claro. Y sobre todo que esta sociedad se hace mucho más rica, ¿no? Con diferencias. Y productiva con las diferencias. Entonces, por eso aprovechamos este momento a ver qué opinan mis queridas amigas. Bueno, vamos a ir con preguntas y ustedes también, por favor, ahí vayan comentando. Vamos con una primera pregunta y es directa a la yugular. Esas que nos gustan. Sí, y aquí está Nancy que pues con un 9-11 de mi alma ya puede también hablarnos un poquito más en lo personal, ¿no? Ya me ponen en problemas. ¿Eres una persona rencorosa o vengativa? Ay, ¿sabes qué? No. Te voy a ser sincera. Claro, no. Vamos a ser sincera. No, vengativa no. Yo sé y estoy consciente, hace muchos años lo aprendí desde muy chiquita, que todo lo que tú haces en venganza se te regresa. Así que mejor, o portadita bien, me veo mejor. Yo voy a decir ni rencorosa ni vengativa, pero sí soy orgullosa y en eso estoy trabajando. Porque a mí sí algo, o sea, yo doy todo con una persona, pero si a mí algo me hace, para mí, y algo grave, ¿no? Y que uno entiende que no fue como, a veces las personas hacen algo sin darse cuenta y sin querer, sí. Exacto. Pero cuando a mí ya me duele algo con una persona que, y le doy la oportunidad de, tal vez, de repararlo o algo, y si no, o sea, si no valoró mi amistad, para mí ya paso la página. O sea, tú eres de las personas que cancela, digamos, o sea, ya se te sale la persona, se te sale el corazón, y ya tú dices, bueno, ya, ni para atrás, ni para coger impulso. Y no soy grosera, ni soy de armar show o espectáculo con nadie, pero si es algo de verdad grave, cambio, cambio y ya no me nace, no me nace. En eso sí, sí soy orgullosa en ese sentido, pero nada, ni vengas, cero vengativa, cero no sé qué, pero sí, sí. Por ahí dicen que la venganza es dulce, ¿no? Pero yo no sé, a mí me parece que es todo lo contrario, yo no sé, eso es como lanzar veneno al universo en tus energías y en tu hogar, en tu hogar, en tu familia, en tu círculo más cercano, es como lanzar esas cápsulas de veneno que de alguna manera también te van a afectar a ti. O sea, es como que dañas a la otra persona, pero al mismo tiempo te estás dañando a ti mismo. Es como dice, hay un dicho que dice, te tomas, no, todas las mañanas te levantas a echarle veneno y eres tú quien se lo está tomando. O sea, algo así es, me salió como un poco cantiflesco. Pero lo entendimos, definitivamente. Ahora, rencorosa, yo creo que yo de niña tenía mucha tendencia a ser rencorosa. Rencorosa en qué sentido, de que me dolía, tú me hacías algo y a mí eso se me quedaba ahí en el corazón arraigado y era un dolor, ¿me entiendes? Y de repente podía pasar tiempo y yo podía dejarte de hablar por semanas porque me dolió demasiado lo que me hiciste. Y entonces luego ya se me iba bajando la rabia, la molestia, no sé qué. Y entonces de repente podía volver a hablar contigo, aunque tú no me pidieras perdón. Sí, claro. Pero sí como que tenía, no sé si eso es rencor o es un tiempo como de rabia, de molestia, de ira, de todo, ¿no? Ahí en este caso no es malo sentirte así, o sea, es válido que tú te sientas mal. El rencor está cuando ya tú te quedas por dentro, a pesar de que vas a hablar otra vez con esa persona, te quedas con eso. Te quedas con eso y vas aguardando en tu tanque emocional todo ese veneno. Porque al final todas estas emociones, como yo le digo, emociones bajas, lo que hacen es intoxicarse. Es un veneno que tú te vas tomando y te vas tomando. O sea, tú piensas que le estás haciendo daño a la otra persona y resulta que te estás descontaminando a ti misma. Exacto. Entonces yo creo que y a medida que van pasando los años, porque uno va creciendo, caramba, esa es la idea, ¿no? De que vaya uno creciendo también en todos los sentidos espiritual, emocional, mental. Yo siento que he logrado manejarlo de una mejor forma. O sea, me sigue doliendo, por ejemplo, si me hace, me duele en el fondo de mi corazón, pero sé que tengo que resolverlo. Ya, en algún momento, y puedo estar dolida y paso el tiempo, pero yo sé también de que el tiempo también todo lo cura. Sí. Pero también hay que resolverlo. O sea, puede pasar el tiempo. No me gusta tampoco cuando estoy molesta con una persona, enseguida ahí confrontarla, porque siento de que ahí va a ser demasiadas emociones que se van a, como que se van a converger ahí y no va a salir algo bueno. Siento que tomo el espacio para retirarme y después, entonces, en la oportunidad que haya, poderlo conversar y hablar y resolverlo. Sí, pero fíjate, eso es una tarea, una dinámica muy chévere, ¿verdad? Porque es básica y es muy importante que tú cuando vayas a tomar la decisión, esperes un tiempito, ¿no? De confrontar a alguien y de hablar y decir cómo te sentiste, ¿no? Y yo pienso 20 minutos, una hora es bastante, es suficiente. Hay gente que espera hasta el otro día y la misma, la Biblia te dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que tú tienes que resolver eso en el mismo día, esa situación, porque eso se va quedando y va creando rutas neuronales en nuestro cerebro que cuando vienes a ver, ya lo que tienes ahí es el árbol del odio, tienes a todo el mundo guindado y vives amargado, vives una vida, tú sabes, bien frustrante. Sí. ¿Odias a alguien? Esa es la otra pregunta. Estamos hablando de cosas aquí fuertes. Sí, ¿no? Fuerte. Depende de, depende de, o sea, yo trato de evitar sentimientos tan radicales como eso, decir, odio. Que sí tengo unas ciertas personas en las que... Que están en la lista negra. Ya no soporto en mi vida, pero decir como que las odie, no, pero que las tengo lejos de mi vida, las cancelé. Ya. Sí, no, de verdad, odiar como tal, Dios mío, no sé, si me atrevo a decir cómo se odia, te soy sincera. O sea, ese deseo de odio no lo he experimentado como tal. Sí, he experimentado momentos de rabia, de decepción, momentos, tú sabes, de frustración, de tristeza, de sentir traición o sentir que no es justo, pero de que me quede así odiando, yo digo que es que, no sé, de verdad. Es que yo creo que es un sentimiento muy, muy fuerte, ¿no? Muy grande, como que es algo que, no sé, yo creo que también a veces uno puede confundir la molestia con el odio. Sí. Molestia con una persona que tú sientes que te ha hecho mucho daño porque, acuérdate también, hay gente que te puede a ti dañar de una manera muy profunda y tú sentir esa rabia y esa frustración y ese dolor y puede que lo confundas con el odio, no lo sé. Porque yo no creo, o sea, yo creo que yo he tenido momentos en los que yo lo he confundido. Sí. Que yo digo, que duele tanto, que duele tanto, tanto, tanto que uno, uff, ¿no? Sí, sientes un rechazo, un repudio, digámoslo así. Por eso te digo, o sea, es un sentimiento tan grande, pero yo, pero después me doy cuenta que no, que no, o sea, luego me, porque cuando se me pasa la rabia, no siento lo mismo, no siento esa rabia y ese odio hacia esa persona. Es como que son ráfagas en los que tú sientes esa frustración y ese dolor y esa rabia que se puede confundir. Claro, cuando uno ve que una persona, o sea, está en, ¿cómo se dice? En, en, en semismado, está ensañado en contra de uno, porque no sé si usted está, yo he tenido una persona así. Que te han ensañado contra ti. Sí, o sea, porque yo no sé por qué, a mí cuando me aman, me aman, pero cuando me odian, me odian. Es lo que refleja. Bueno, por lo menos, acá te amamos, acá te amamos. Gracias, gracias. Pero sí, entonces cuando uno siente que esta persona, o sea, todos los días se levanta a hacer algo en contra de uno, Dios mío, señor, pero ya, o sea, en serio, quítemelo de la yugular. Claro, claro. Entonces se siente uno frustrado, pero es que, pero sí, ya es como dices tú, pero no es odio, pero, pero sí, hay ciertas personas que uno las quiere tóxicas, que las quiere fuera, fuera de la esfera. Y eso de las emociones está importante, drenarlas, ¿no? Es lo que se podría decir, trabajar las emociones, porque es que a veces estamos en negación, no, yo no quiero esto, porque es que tú sabes, eso es malo. No, no, habla y di cómo te sientes. Y es válido que tú te sientas un día, ¿verdad? Que, 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 no sé, como dices, lo quiero, lo quiero desaparecer. No, pero en serio, porque hay gente que se va tragando las cosas, porque sí, nosotros somos personas, yo considero que hay más gente buena que mala. Sí, claro. Más noble, más noble, todo el que, que tiene amor en su corazón, realmente en algún momento, se da cuenta y dice, yo no puedo seguir con este sentimiento de odio, de rencor, de rabia, y, 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 te pones a cuenta. Pero, sí es importante vivirlo, drenarlo, y pasarlo, y dejarlo ir. Claro, y también poderlo sacar del sistema tal vez hablándolo, ¿no? Con alguien, en una forma, tratar de hablarlo en una forma positiva, porque a veces también uno, yo a veces me pillo yo, y digo, uy, hoy estoy como, uy, como, como, como la negatividad de la flor de piel, cuando uno habla constantemente de que, ay, esta persona, o esto me pasó, ya, 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 ya. Y una cosa que a mí me funciona muchísimo es, hoy en día, que lo he aprendido también, es mandarle bendiciones, muchísimas bendiciones a las personas que uno a veces siente que le están haciendo daño, por X, o Y. Mira, y tocaste algo muy importante, porque mira lo que dice la Biblia también, lo que dice Jesucristo. Orar por tus enemigos, porque es que, de verdad, es muy fácil querer a los amigos y a los que te quieren. Claro. Lo que es difícil, y ahí es donde muestras de verdad de lo que estás hecho, es de amar, porque dice, ni siquiera es como que, aguántatelos, no. Amar a tus enemigos y orar por ellos también es difícil, pero es algo que se puede hacer y sobre todo que te libera también de toda esa mala energía y de todo ese veneno, ¿no? Eso es lo que uno también está buscando en la vida, porque si tú te das cuenta, yo sí he visto gente que odia. Yo sí he podido ver gente que odia y que habla y tienen, sí, sí, que sí. Es que no, si a mí me hacen esto, yo se lo hago el doble y el triple. Y tú ves, ¿cómo no? Se les, enseguida se les endurece la cara, los dientes empiezan a, y las manos, tú ves, o sea, la rabia y el odio se nota. Entonces uno dice, guau, pero ¿cómo, cómo viven esas personas? ¿Cómo, o sea, qué es lo que están transmitiendo? Y se les, empiezan también a enfermarse, empiezan muchas cosas que suceden internamente que repercuten. El sistema nervioso y el cuerpo, el sistema inmune, la gente se enferma, el odio enferma. Claro, claro. El rencor, dice la Biblia también, que es carcoma para los huesos, imagínate. Lo que pasa es que eso científicamente, o sea, Nancy, tú lo sabes, científicamente está, está analizado que todos los sentimientos negativos traen una vibración baja en las personas y ahí es donde se crean las enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer mucha meditación en las mañanas. Bueno, y otra pregunta, a ver, vamos a irnos a un lado más positivo. ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa? Ay, Dios, ¿qué es lo que me hace sentir más orgullosa? Mira, cuando hago, cuando tengo logros personales, siento, y es muy importante, cuando ustedes vean que hay un no sé qué adentro de ustedes, evalúense, porque hay algo pendiente por hacer. Y en el momento que lo hacen, tú dices, wow, I'm so proud. Pero eso es, I'm so proud, es que estoy muy orgullosa, es que tú dices, lo logré, esas metas propias. Obviamente, los logros de mis hijos, este, el éxito también de mis amistades, de mis seres queridos, eso, eso. Te hace sentir orgulloso. ¿A ti qué es lo que más te hace sentir orgullosa? O sea, que tú digas, wow, cada vez que lo piensas, tú dices, definitivamente lo logré. Uy, son muchas cosas que hoy en día yo me pueden hacer sentir orgullosa, ¿no? Pero vine de una etapa muy difícil de terminar la remodelación de mi casa, y cada vez que yo me levanto, todas las mañanas que bajo del segundo piso y veo mi casa, yo me siento tan orgullosa de que por fin logré que esos cuatro años se terminaran, y ver donde hoy en día me desarrollo con mis hijos y mis amigos y lo disfruto tanto, eso es algo que me da a mí tanta satisfacción y tranquilidad en mi vida, que es increíble. Y cuando no están mis hijos, sigo disfrutando mi casa, porque yo dije, lo voy a disfrutar con quien quiera estar en mi vida, con quien, con quien me quiera en mi vida, y así lo veo y lo siento y así lo estoy logrando, entonces eso me encanta. Cuando veo también, gracias, sí. Sí, muy linda la casa de Julia, y lo que también hay que decir es que ahí tú derramaste lagrimitas también, ¿no? No, estuviste en momentos muy difíciles, donde tenías pues toda una obra que estabas haciendo en tu casa, y que es una inversión, que en algún momento se acabó esa inversión, entonces hay que buscar más inversión para poder finalmente tener la casa de tus sueños. Tan linda, ella lo dice en una forma tan sutil. Me quedé sin un solo peso, y tratar de ver cómo yo conseguía un préstamo para sacar, no fue fácil, la tuve que parar por un año y todavía ver que estaba en ruinas, y que nadie me prestaba, y que no lograba un préstamo en el banco. Y, o sea, estaba maniatada, fueron, y me robaron, me tumbó, a mí que estoy en este medio de la remodelación, soy diseñadora de interiores, y me tumbó un contratista, me robó la plata, me hizo cosas sin los permisos, sin código, sin nada. Y volver, o sea, estar uno limitado, que es una de las cosas que me pasa, de decir que, porque estoy sola, le ven a uno aquí la frente, ¿no? La S de sola, mija, vamos a ver cómo la tumbamos, la clavamos. Eso con muchos contractors, bueno, con muchos no, con algunos, no vamos a decir con muchos, con algunos mecánicos también, ay, Dios mío, ¿cómo pasa? La sola, la sola, vamos a ver cómo la tumbamos, es así, así me siento. Entonces fue muy frustrante, fueron muchos momentos muy difíciles, pero hoy en día eso es, la verdad que, después de la tormenta viene la calma y feliz. Y otra cosa que me hace sentir a mí orgullosa es a donde he llegado después de, o sea, hoy en día que tengo 51, de los momentos difíciles de mi vida y ponerme, lo que pasa es que a uno se le olvida. Cuando retrocedo y me vienen estas imágenes de cosas que he vivido, yo digo, wow, jamás pensé que fuera a llegar donde llegué, que fuera a salir de eso, de esos momentos duros donde uno llora y dice, ¿y dónde estoy? Así es. Me siento muy orgullosa. Qué lindo, no, eso de verdad que es inspirador lo que acabas de decir. Hay que decir también que en toda la construcción de tu casa también tuviste tu accidente. Sí, y me caí del segundo piso. Un accidente se cayó, Julia, para el que no sabía, del segundo piso y pues imagínate cómo fue eso, Julita. Sí, y un día de las madres, un día de las madres, mira que me acabo de acordar, hace tiempo, hace tiempo que fue del día de las madres que en el 2018. En el 2018, o sea que estamos hablando hace cuatro años. Íbamos a ir al cine con los niños y eran las siete de la noche, caía una tempestad de agua. Entonces, mientras ellos se acomodaban, yo dije, voy a subir un momentico aquí a la casa porque voy a tapar una cosa que había un hueco y se entraba el agua. Pues en el segundo piso salgo de una terraza que había, me agarro del riel de la terraza, del pasamanos o algo así, que era de cemento. Me salí de ahí porque yo, o sea, así la superwoman tal, me agarro del riel y voy a poner, a tapar ese hueco donde estaba el agua. Y cuando veo que como que ya, y yo miro hacia arriba, viene el cemento conmigo, con varilla y todo. Me hubiera podido clavar eso. Ay, Dios mío. Caí al piso y yo no me acuerdo de nada. Me pegué durísimo en la cabeza, pero con mi rodilla. Cuando me voy a parar, me caí de nuevo al piso, toda mojada, toda esta. Yo todo daba vueltas y llegué cuando llegué a donde mis hijos estaban y me dice, mami, ¿qué tienes? Yo toda mojada, el pie así, no podía el dolor, me hacía pum, pum, pum. Y mi hija, ay, yo pensé que era un coco que se había caído. Que tu mamá cayó como un coco, que es diferente. Ahí cuando dicen, por eso él le dice, subirás como palma, caerás como coco. Mira, nos estamos riendo acá porque claro, ya bueno, pasó hace tiempo, gracias a Dios, gracias a Dios, pues ella está muy bien y todo. Pero me imagino, o sea, el cerebro parece terrible. Creo que quedó un poco más. No, y que hubiese de verdad podido ser una tragedia. Imagínate eso, Julia. Así que gracias a Dios de que estás bien, de que no pasó muy a mayores. Si tuviste que tener una cirugía. Cirugía, con valesciente yo por un año y toda esa cosa. Y todavía yo, hay ciertos tacones que no me los puedo poner, no me los puedo poner. Han pasado cuatro años y todavía me duele el pie. En las mañanas me levanto con un pie así como que no puedo y tal, pero, pero mira, avanti. Las siete vidas del gato. Sí, no, 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 pero fuerte. Bueno, ¿de qué me siento orgullosa? Yo, ay, yo me siento orgullosa de, pues, de mis hijos. Yo creo que mis hijos son para mí mi motivación, mi motor, mi todo. Ha sido, mira, fíjate, nosotros hemos tenido aquí expertos que nos han hablado y nos han dicho, siempre tiene uno que como madre se tiene que alimentar para poderle dar a ellos. Y no puede uno también ponerlos siempre a ellos de primero porque entonces, ¿qué pasa? O sea, no tenemos nada que darles ni nada que ofrecerles. A mí me cuesta, fíjate, a mí me ha dado eso por momentos en los que yo me pongo de segunda, de tercera o de cuarta y primero son ellos. Entonces, eso también yo tengo que, creo que esa es una de las cosas que tengo que arreglar, que tengo que aprender, de que tengo que estar yo primero, no porque sea egoísta ni egocéntrica, ni nada, sino porque tengo yo que ponerme bien y poderles ofrecer lo mejor a ellos. Sí. Daniel, que está hecho pues un hombre cada vez más maduro y que me apoya, me apoya muchísimo. O sea, yo como madre soltera también, como madre sola con ellos, para mí, o sea, tenerlo a él, pues significa un gran apoyo y ver lo que se ha convertido en un hombre. Entonces, como que yo siento, mira, de las cosas que yo he hecho, yo digo, como que esto me quedó bien. Oye, porque esa es la otra cosa que también tengo que aprender, que soy muy autocrítica. Y me doy duro, pero eso es con el mazo de ando, me doy muy duro. Claro. Entonces, como que me siento que quiero siempre esa perfección. A ver, no quiero tampoco decir, bueno, no, es que yo sé que nadie es perfecto y que no podemos llegar a la perfección, pero como que siempre estoy buscando ese nivel y como no lo puedo, no puedo llegar a ese nivel de perfección, entonces me frustro. Entonces, esa es otra cosita. Bueno, ahí contesté como varias preguntas, pero les quiero decir de lo que me siento verdaderamente orgullosa y también de las cosas que siento que tengo que trabajar. Claro. Sí, bueno, mira, el amor propio, eso es muy importante, lo estábamos hablando esta mañana, ¿no? La importancia de evaluar el por qué, porque es que hay una mentira que se nos sembró por muchos años y por toda la vida, creo que es un tabú, un tema cultural, de que el amor propio es egoísta, ¿no? Es egoísmo. No, si tú no te amas primero, ¿qué le vas a dar a la otra persona? Claro. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú no tienes ese amor tuyo óptimo al 100%, le vas a dar de tu escasez, le vas a dar a los demás miserias. Entonces, hay que trabajar y evaluar este tema. No somos perfectos. Es bueno caminar en camino, buscar la perfección es bueno, aunque sabemos que nunca vamos a llegar a ella hasta que Dios lo disponga, pero es importante la excelencia, el hacer las cosas bien, pero también tenemos que reconocer nuestra imperfección y abrazar nuestras zonas oscuras. Claro. Y amarnos tal como somos, así, a calzón quitado. No, y de todos modos, Natalia también, o sea, como decías ahorita, tú que eres autocrítica, pero también darte cuenta, oye, todo lo que has logrado y todo lo que has hecho y todo, entonces, como que uno mismo ver eso, esas cosas grandes que ha hecho, ¿no? Entonces, sí, es importante. Bueno, entonces, a ver, ya hemos aquí respondido varias preguntas. Ustedes también opinen, por favor, en nuestro YouTube. Ahí pueden ponernos su opinión, lo que cree. No importa, mujer, hombre, acuérdense. Estas son preguntas que pueden ir para ambos sexos. Extraterrestres, lo que sea. Extraterrestres, lo que sea. Bueno, una preguntita, a ver, por ejemplo, vamos a hablar de hombres, ¿no? Ya, pues, obviamente, Nancy, una mujer casada, casada, pues, con un gran hombre, un hombre de familia, yo digo, sacerdote de su casa, y un hombre con los pantalones muy bien puestos. Pero, por ejemplo, acá que estamos las dos solteras, y aquí también puede ella, como madrina, hablar, ¿no? Para encontrar uno, como madrina verde, como apoyándonos también. A ver, cuando uno sale con un hombre, ¿te molestaría que fumara? Yo ni lo miro. O sea, no. Ok. Es un no rotundo, no puedo con eso. No. Sí. Ni uno cada seis meses. No. No, nada. Apenas agarre un cigarrillo. Es que no va conmigo. Entonces, ¿yo para qué voy a tener una persona, una persona que de entrada algo me va a molestar, y entonces el día de mañana, dentro de dos años, voy a estar, ay, no fumo. No, no, no vengo a cambiar a la otra. Exacto, porque es que tú lo conociste así fumando. Entonces, después, no vayas a, ay, no, es que lo voy a cambiar. Es que, es que, o sea, las señales están. Si se las quiere saltar, mijita, eso es su problema. Pero yo no pierdo mi tiempo con nadie. Yo veo algo, que coman uña. No me gusta que coman uña. Mi hija me dice, mi hija me dice, es que eres demasiado. No me importa, me parece que es un hombre inseguro cuando come la uña. Parece horrible. Ok, entonces, fíjate, aquí ya otra. No le gusta que fume, no le gusta que se coma las uñas. Hay cosas que son no negociables. Y para Julia, definitivamente, esas dos cosas son no negociables. No, y muchas más. O sea, yo voy a sacar el pergamino. Bueno, entonces, vamos a sacar el pergamino. Va a haber, pero hay otras cosas que sí tienen que ser negociables, ¿no? Sí, hay algunas. O sea, hay alguna cosa porque, obviamente, pues no podemos encontrar al hombre perfecto, ni los hombres que nos están viendo tampoco pueden pretender encontrarse con la mujer perfecta. Pero habrán cositas que uno dice, bueno, ¡ay, caramba! O sea, pero si la ponemos en la balanza, prima más y pesa más todas las cosas buenas que tienen. Claro, seguro. Pero hay cosas que son no negociables y las negociables. ¿Negociable qué podría ser? Negociable. Ay, Dios, espérate. Vamos con otras dos. Mientras tanto, que no negociables para ti, mientras yo pienso. No, yo pienso que no negociables. O sea, lo de que fume, no me gustaría, sinceramente. No me gustaría. Por ejemplo, que sea una persona adicta al cigarrillo. No. Que de repente, son como fumadores sociales que están en una fiesta o porque se están tomando un whisky, entonces fuman. Quizás no me molestaría tanto. Pero tendría que ser una vez cada, como decimos en Colombia, una vez cada, una, eh, cada vez, ¡ay, Dios mío! Cada muerte de obispo. Una vez cada muerte de obispo. Ay, en Colombia de pronto los matan cada rato, o sea, no, sí, sí, sí. No, entonces, o sea, cada tanto yo diría, bueno, no sé. Pero a ver, ¿tú qué dices? Bueno, mira, yo por experiencia. A mí, de verdad que no me han gustado los vicios en mi casa. Realmente mi papá no fumó, mi mamá no fumó. Este, y me casé con un hombre que fumaba. Juan Carlos. Sí, que fumaba. No lo tomé en cuenta como algo no negociable. Digamos que lo pasé por desapercibido, pero sí llegó un momento que me estorbaba el 100%. Y, de hecho, en el momento que comencé mi relación con él, era, al lado mío, no fumas. O sea, ese fue mi negocio. Ah, bueno, exacto. Aquí, al lado mío, no fuman. Y ahora, claro, es aburrido tener que, a mí, yo soy medio, tú sabes, a mí los olores me molestan. Y es que el olor de cigarrillo de verdad es. Entonces, se me acercaba ya con ese olor, ese aliento, y entonces yo no estoy acostumbrada y se le nota más. O sea, uno lo siente más porque no fuma. Y cuando abrías el closet, te encontrabas con que los sacos, sobre todo cuando íbamos de viaje a Nueva York, porque todas estas cosas que te llevas estos trajes de lana y estos asuntos, o sea, se impregnaba el olor de tal manera que llegó un momento que comencé a detestar el olor a cigarrillo. Y entonces, ¿hoy en día qué pasó? Y empezó la necedad y el fastidio, y que ya uno se convierte en mamá. Pero bueno, no, gracias a Dios, él lo dejó por su propia convicción. Entonces, empezaste como dijimos ahoritica. Sí, o sea, hay cosas que de verdad tú las piensas y tú dices, sí, hay cosas que tienes que traer sobre la mesa en el momento de tu relación, que no las negocias, las que posiblemente son negociables, y bueno, y las que puedes trabajar juntos para salir adelante. Pero qué bonito que lo hizo por propia convicción, ¿no? Sí, sí. ¿Quién? ¿Él? Su propia convicción. ¿Él? De oírla y oírla, pues cualquiera, ¿no? Imagínate, después de los años, o sea. No, fíjate que fue una experiencia bien extraña, ¿no? Porque fue un viaje a Nueva York, precisamente, que se subió en las torres, cuando existían, y él estaba en una negociación muy importante, y en plena mesa de conferencia, agarró y se paró, y dejó así como que la gente estaba en el break, el baño, el asunto, y bajó no sé cuántos pisos, salió, y entonces se quitó el guante, aquella cosa, bajó cero, y empezó a fumar así, todo apurado, a chuparse el cigarrillo, y observó la gente, y dice que en ese momento se le abrieron los ojos, y hasta ese día fumó, dijo, esto, esto me domina, y hasta ese día fumó, o sea, eso fue. Mira eso. Y se fumaba dos, tres, cuatro, cinco cajas de cigarrillos, era una chupada. Al día. Wow. Pero fíjate que eso que tú acabas de decir, yo que viví en Nueva York 10 años, era algo muy recurrente. Cuando uno iba con ese frío, que uno lo que quiere llegar es rápido a la oficina, cuando uno iba camino a la oficina, o a la casa, o lo que sea, y uno veía en la ciudad, en Manhattan, la cantidad de gente debajo de los edificios haciendo eso. Fumando de esa manera que estaban muertos de frío, pero tenían que fumarse esos cigarrillos. Entonces yo decía, wow, mira lo que puede, ¿no? O sea, la necesidad de poder aspirar esa nicotina, ¿no? Entonces, pero de nuevo, yo no juzgo absolutamente a nadie, como les digo, o sea, si yo veo que de pronto el hombre tiene mil cosas espectaculares, y de repente tiene eso, pero no de manera, o sea, con vicio. Recurrente. No con vicio. Lo eva, exacto. Lo evaluaría. Lo evaluaría. Yo creo que tú le viste a Juan Carlos muchas cosas. Y en la balanza pesó mucho más lo bueno. Sí, ese es el tema, que yo observo a las personas, pero veo más el lado positivo, entonces paso por, o sea, sin querer, a lo mejor es un defecto. No noto que, a veces me dicen, ay, no te diste cuenta que tal cosa, y yo qué. Bueno, pero al final lo bueno es que quedó bien casada. No, lo que pasa es que es una cosa, no es lo mismo uno cuando empieza una relación joven con una persona a esta edad. Yo tengo 50 años, yo no me voy a meter, ay, bueno. Claro. ¿Sí me entiendes? Es diferente. Cuando uno está más joven, pasa desapercibidas muchas cosas que tal vez no haría lo mismo de grande. O sea, yo no me casaría de pronto con la misma persona que me casé a los 21, ¿me entiendes? Porque para mí hoy en día es otras cosas, otros valores. Entonces yo por eso ya yo digo, yo no quiero pasar por que quiero cambiarle esto. No voy a entrar a cambiarle a nadie. No me gusta el cigarrillo, no me gusta el olor. No le daría un beso a una persona con olor al cigarrillo. O sea, no solamente que lo afecta a él, pero a mí también. ¿Sí me entiendes? No. Sí, es que esa es la otra cosa también en temas de salud, ¿no? Le afecta a los que están en el entorno, a los hijos si llegan a tener hijos. Claro. A ver, entonces, ¿recordaste lo de no...? Mira, al punto, perdón. De negociable, perdón. Acuérdate, no me dejes eso ahí de lado. Sí, al punto, para cerrar el tema del cigarrillo, el otro día vinieron unos amigos de España, fumaban tanto que parecían chimeneas, y yo tenía una reunión, una paella en mi casa que ustedes fueron. Ellos me dijeron, ay, vamos a estar aquí, vamos a la paella. Y yo, sí, y después yo dije, no, no los puedo llevar. Fuman tanto que van a estar fumando en mi casa. Yo ya me pinté el panorama, y yo soy muy sociable. Y entonces yo dije, ellos van a estar saliendo a la terraza, el humo va a entrar a mi casa, después van a... No, yo no los invité. Y además que porque el día ese de la... No, no puedo. El día ese de la paella estábamos también ahí en la terraza. Sí. Estábamos entre la terraza y adentro. Claro. No, no, yo no. Es desagradable. No, no puedo con eso. Así que, si son fumadores, mitos, ni se pasen por mi lado. Ok, negociables. Negociables. Por lo menos una, porque ya veo que ya me di cuenta que no hay nada negociable ahí. Es que, Dios mío, soy intransigente. Intransigente.